Se presentó, ya se firmó la licitación para realizar el acueducto Bermúdez-Vaigorria que va a resolver el problema de la falta de presión en la zona norte de la ciudad. Santa Rita y una parte litoral van a quedar resueltos con esa obra. Se trata de un acueducto de un caño de PVC de 250 que viene de embajada desde la ciudad de Bermúdez, desde el tanque, y en Palmenricheri donde nosotros ya contamos con una cañería de 200. Así que un trabajo de 3 meses y suponemos que para el verano tenemos la obra lista y el tema resuelto para los vecinos de la zona norte. ¿Esto soluciona definitivamente el tema? Suponemos que sí, por lo menos todas las modelizaciones y los estudios que hicieron nuestros ingenieros indica que con esta obra, por supuesto sumado al gran beneficio que fue la planta, que es la que nos permite hacer todo esto, esto resolvería el tema de la presión en la zona norte. ¿Esto era? Porque con el acueducto que se hizo había agua, lo que faltaba es llegar con la distribución adecuada a esos puntos. Exactamente, no logramos un buen transporte y distribución del agua en esa zona, con lo cual ahora viniendo del norte se resuelve el tema de la presión inclusive. ¿Es una cuestión técnica que venga desde el norte, que venga desde Capitán Bermúdez? Sí, porque tenemos una cuestión de cercanía y demás del tanque, con lo cual beneficia, se hace mucho más fácil y una llegada mucho más rápida. Perfecto. ¿San Fernando cómo va a estar? ¿La zona norte, la parte oeste de la ciudad también que tiene algunos inconvenientes? Y lo que pasa es que ahora vamos a hacer una redistribución del agua en los otros lugares y se va a ir mejorando todo. A partir de esta obra se vuelve a modelizar y se hace todo un estudio como para mejorar la mejora de la presión en todos los otros, el resto de los barrios. Esta obra llega antes del verano o prácticamente con el comienzo del verano seguramente. Sí, 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 seguramente. Ya en breve vamos a empezar, va a empezar la empresa EGEA que es la contratista que ganó, la licitación, así que en breve ya están con los permisos y demás, pero es muy rápido, es muy fácil de hacer, así que son 3 meses de trabajo. Una inversión de más de 6 millones de pesos. 1.800.000, exactamente. Con esto se resuelve, era lo que más faltaba después, me imagino, mantenimiento, algunas conexiones domiciliarias o de calles, pero esto era lo más grueso que faltaba de inversión en Bayborre. Exactamente. Con esto suponemos que queda resuelto el tema de presión en la ciudad. Después obviamente hay que seguir manteniendo, siempre realizando tareas de mantenimiento en fugas y demás, regulando las presiones y demás, pero lo importante con esto ya se resolvería. Si llega el verano, ¿ha habido una mejora en la concientización de la gente en no derrochar el agua, en utilizarla concienzudamente? Hubo muchas campañas desde Agua Santa Fecina, ¿usted nota un mayor compromiso por parte del usuario? Yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo con los chicos y cotidianamente porque es muy fácil la gente que lo tiene abrir la canilla y por ahí no tomar conciencia. Que es un trabajo que nos toca a todos, al periodismo también, pedirle constantemente a la gente porque si bien el que tiene buena presión, el servicio en sí es muy costoso lograrlo y demás y es muy importante que todos lo cuidemos. Pero seguimos trabajando en eso, todo el tiempo hay que seguir trabajando en eso y realizando campañas de concientización. Sobre todo hemos quisido limpiar el auto con la manguera, tirar en el piso algo muy habitual, la vereda, las plantas. Exactamente, las veredas se ve el derroche de baldear y dejar la manguera abierta con descuido. Pero bueno, hay que seguir trabajando todo el tiempo sobre eso. Educación. Sobre todo educación. Bueno, entonces, arranca ya la obra y en 3 meses la gran solución para los vecinos de Santa Rita y Litoral, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.